con el coronel patricio aro le queremos encontrar ahora 8 de agosto del año 2022 consolidado en sus aspiraciones como ser humano y definitivamente más que como ser humano como académico porque las aspiraciones como ser humano se vienen realizando permanentemente entonces como académico las aspiraciones al estar al frente de una institución sumamente importante como es el instituto de altos estudios nacionales y la universidad de posgrado del estado que tiene extraordinarios programas académicos de cuarto nivel es decir de maestrías para orientada para los funcionarios públicos especialmente sin dejar de lado a los miembros de la actividad privada que deseen participar en nuestros programas académicos como la universidad de posgrado del estado esta realización es muy significativa y estamos entregándonos con todo absolutamente con toda nuestra dedicación para el cumplimiento de las tareas y de los objetivos propuestos en ese sentido y a usted hace honor a su nombre de eduardo también y de patricio porque dice etimológicamente lo que ya nos dijo paulina no proviene del término anglazajón pero a mí me llamó la atención lo que dice que eduardo significa el guardián de la riqueza tal vez la riqueza en el término del conocimiento de una correcta educación de una adecuada al menos si no es correcta una educación acorde con los tiempos y lo que necesite el ecuador sea el más la mayor riqueza que usted ahora se erige como guardián mi corona y en efecto la riqueza no es solamente una riqueza física y establecida en bienes materiales la riqueza está fundamentalmente en el espíritu la riqueza está fundamentalmente en el conocimiento y en el intelecto entonces eso es sumamente importante igual de y ser guardián de una riqueza una riqueza que se fue construyendo se fue iniciando en la formación en valores en la formación de valores dada por la escuela militar el haber adoptado una una formación militar estas estructuras fundamentalmente en valores en valores tan tan grandes como la honestidad la el patriotismo la franqueza la lealtad estos valores perduran de por vida y estos valores son los mismos que guardados a través a lo largo de mi vida hoy estamos entregando y fortaleciendo desde el área académica gracias por acompañarnos en esta reflexión en voz alta sobre el significado de porque a veces a uno le ponen tal o cual nombre y no lo sabemos valorar pero hoy nos encontramos con alguien que está armónicamente con su nombre con su ejecutoria pero sobre todo con esa hoja de vida que no es nada de improvisado sino más bien es un monumento a la perseverancia a ese momento que tiene el ser humano no de decidirse o llego a donde tengo que llegar cueste lo que cueste me tome el tiempo que sea necesario o simplemente voy por la vía de lo más fácil quiero hoy para hoy y no importa el tiempo que dure los objetivos a largo plazo mi coronel partiendo del ser humano como individuo hasta llegar como sociedad y después como estado le parece que sea el momento de abordarlos en la necesidad siempre es importante abordarlos y proyectar las ideas y el pensamiento eso es importante proyectarlos porque uno va dejando a lo largo del tiempo semillas y va dejando huellas que alguien la sigue y la recoge alguien sigue las huellas y alguien recoge las semillas y eso es muy importante si esas huellas están desvías de el camino pues estamos conduciendo a por el camino de rado no solamente a personas sino potencialmente a varias generaciones pero si es que esas huellas están en el camino correcto y se orientan a un norte que conduzca hacia el bienestar de los compatriotas que conduzca hacia el bien de la república que conduzca a la honestidad de la acción política pues ese es un camino muy bien trazado lo mismo con las semillas si esas semillas siguiendo la parábola de jesús se echan simplemente en un empedrado o un terreno lleno de piedras y nada fértil pues esa semilla no da ningún resultado pero si esa semilla se echa en terreno fértil el fruto que da esa semilla es sumamente importante gracias por reflexionar en voz alta mi coronel patricio arro este matías de mira hemos dado tiempo para que tú escuchas te concentres en la parte emotiva individual de mi correo el participado me da mucho gusto presentarte a ti como un académico a quien admiro y también a alguien que realmente para mí ha sido un referente y un buen ejemplo como es mi coronel arro patías si tú tienes algo más que agregar en este momento por favor quisiera tu participación no gusto saludarlos recuerdo que hace unos meses también cuando el el la hora rector ahora estaba asumiendo en el día en lo tuvimos en el programa en aquella mañana sí listado por la gestión por la oferta que tiene y estaba viendo la etimología de mi nombre justo ya significa sabía pero quería estar te quería estar de seguro no el enviado o el regalo de dios no sé que quiso ser dios con ese nombre a mi mamá pero bueno por ahí va lo mío gracias matías en todo caso ahora quisiera tu complemento para poder centrarnos en este tema y aprovechar la presencia de mi coronel arro en estos días cómo está tu visión dónde estás vos ahora sí justamente yo me encuentro trabajando en una consultoría internacional y pero siempre vinculado a los quehaceres de nuestra querida américa latina que está en este proceso de constante cambio de transformación no este coincido plenamente en la necesidad y como lo hemos venido sosteniendo siempre en el programa de la educación la educación en valores no más que solamente conocimientos hay que hay que fortalecer la vasija para después llenarla de conocimiento y eso es algo muy importante que lamentamos ver este deterioro paulatino de los valores sociales de los valores vinculados a veces a la cultura a veces a la religión a veces a patrones sociales pero que en mayor o menor medida impactan en el quehacer de nuestras sociedades no esta pérdida de la confianza la pérdida de la palabra y a veces del respeto a la diferencia la opinión del otro a la capacidad de diálogo son son elementos muy importantes y es así que este programa como siempre inaugurando la libertad de pensamiento de expresión y de información y de expresión por sobre todas las cosas busca recuperar ese ese camino cierto gracias matías por esa reflexión entonces mi coronel aro ahora tiene usted la posibilidad de ponernos en el andarivel del instituto de altos estudios nacionales que es lo que exactamente quiere ahora bajo su visión de rector el eje rector dicen por ahí algunos planificadores con esto que ha reflexionado usted mismo y el regalo de dios que significa matías gracias un cordial saludo a la distancia a matías valdés en efecto como él dice tuve el placer de conocerle hace casi ocho meses ya y desde luego con él reflexionamos algunos temas académicos matías un gusto saludarte y compartir con él contigo estos micrófonos que son áreas y líneas de comunicación muy importantes para llegar con mensajes que pueden orientar y ayudar en el pensamiento y en la acción de quienes nos escuchan matías dice una gran verdad reforzar la vasija reforzar la vasija sobre la base de valores es lo que da la estructura de esa vasija que recoge después conocimiento si un alma no tiene valores y un alma y un espíritu carecen simplemente es un espíritu frágil es un espíritu fraco un espíritu que no tiene ninguna fortaleza pero difícilmente en ese espíritu va a en ese espíritu fraco en ese espíritu débil va a escalar una una serie de conocimientos orientados hacia bienestar orientados hacia ayudar a nuestros conciudadanos en beneficio de los objetivos comunes sin embargo ese reforzar la vasija a través de estos valores y si allí se depositan conocimientos amplios conocimientos sobre los diferentes temas que van a beneficiar a todos eso es muy significativo el compartir los conocimientos definitivamente entran y salen de esa vasija de valores y en un momento determinado pueden difundirse a través pero esa vasija siempre vuelve a llenarse siempre vuelve a llenarse con valores y principios que están orientados en beneficio de los demás y del bien común y coronel entonces en ese andar y ver en ese escenario el la responsabilidad de la universidad y de institutos de gran nivel de cuarto nivel como usted ha mencionado que es el instituto de altos estudios nacionales una universidad de posgrado básicamente el compromiso que tiene con la sociedad ecuatoriana está definido está enmarcado o está dándole una continuidad a algo que ya sabemos que no ha conducido a buenos resultados bueno el instituto de altos estudios nacionales hoy como universidad de posgrado del estado está retomando nuevamente la vocación de servicio hacia la colectividad especialmente orientado a quienes sirven al estado ecuatoriano y lo sirven a través de las diferentes funciones debemos recordar que un momento determinado esta universidad se convirtió en un centro de alineamiento político hacia los intereses de una organización entonces algunos años se sucedió eso pero nuevamente estamos en el proceso de capacitación con programas académicos sumamente importantes precisamente en el mes de octubre se inician una nueva es decir se inician nuevos programas acá que se van a llevar de forma virtual estos programas son en realidad 12 maestrías que dictan seis escuelas de nuestra institución seis escuelas en que se identifican claramente con el área de seguridad y defensa con relaciones internacionales con prospectiva estratégica con gobierno con economía y áreas estratégicas y también con justicia y derechos justicia y derechos orientado a la actividad del estado cuál es la actividad del estado pues la que realiza la función judicial entonces bajo esta esta éxito de las escuelas que conducen estos programas académicos nosotros hoy invitamos a través de su línea y su grado a su gran audiencia para que se inscriban visitando la página web del instituto de altos estudios nacionales y busquen la convocatoria de octubre que va o está abierta hasta el 22 de agosto a partir del 22 de agosto quienes se inscriban serán calificados a través de sus diferentes ocas de vida para poder postular o para que puedan inscribirse y cursar las diferentes maestrías entonces este es un primer momento que nosotros estamos llevando adelante a partir de los primeros días de enero del año pasado y mi coronel y no será oportuno invitar a los que están de precandidatos o de candidatos ya para la administración pública a que por lo menos conozcan las instalaciones si no quieren alcanzar algún diploma sería muy interesante tener una unos espacios de conversación por lo menos con quienes hoy dedicados a la política buscan alcanzar el voto popular para llegar a dirigir los gobiernos autónomos descentralizados sin embargo hay una experiencia que nosotros la compartimos a través de varios programas de opinión por motivos de los 50 años y uno de los ex profesores de este instituto que cumplió 50 años de servicio al estado ecuatoriano decía que en efecto se ofertó varios programas académicos a quienes estaban haciendo política en ese momento a quienes estaban de candidato si al primer momento llegaron 70 personas 70 ecuatorianos dispuestos a realizar cursos de capacitación continua en las diferentes áreas de administración pública sin embargo al día siguiente vinieron 30 y al tercer día solamente asistieron tres es decir el interés por las cosas del estado el interés por la capacitación el interés por el servicio público honesto transparente y planificado no tienen asidero en quienes hoy están buscando la actividad política es decir que no han entendido el mensaje de Winston Churchill que dice que el anhelo de todo político debe ser convertirse en estadista para poder administrar para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones qué pena no qué pena que no haya entendido bien el mensaje entonces mi querido Matías te pido muy comedidamente cuál sería tu primera pregunta en torno a la ejecutoria ya de mi coronel como académico en el contexto de su visión de mensajes para la sociedad en este escenario en el cual ya has escuchado no me invento yo la indiferencia por decirlo menos de quienes deberían ser los más interesados en capacitarse los representantes a nivel público y justamente querido vecino es importantísimo la interacción de la academia con la realidad en este caso en la academia de posgrado con con la realidad política en particular no porque el día en es cierto de educación superior de posgrado que brinda todos están vinculados mayor o menor no tenemos dificultad con tu audio matías que puedes apagar la cámara para escucharte mejor y mejor te escuchamos no bueno eh tuvo un problema de tecnología mi coronel el doctor matías valdés justamente aquellos países que eh lideran en los rankings internacionales en diferentes ámbitos no tienen un varios denominadores comunes pero uno de ellos es que cuentan con eh servicios administraciones públicas eh formadas administraciones públicas concursadas administraciones públicas con capacitación permanente eh no podemos decir lo mismo quizás en el caso de Argentina pero tomando por ejemplo Brasil ¿no? Brasil los funcionarios públicos deben deben rendir examen y concursar independientemente del área que fuera en Argentina eso se da más que nada bueno en las fuerzas armadas de seguridad y en el servicio exterior de la nación pero el resto de los cargos no podríamos decir lo mismo Chile también es un país que tiene una 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 planta de servicio público capacitada y por sobre todas las cosas con ingreso eh en base a a convocatorias y exámenes ¿no? de ser este el caso también uno se pregunta ¿no? cómo el ingreso el acceso el desempeño de una función pública si bien una de las maneras es por concurso otra de las maneras es por como en este caso de funcionarios de planta otra de las maneras es por designación ¿no? este con cargos de libre de la emoción y otra de las formas es por este voto popular pero claro a veces uno digamos en nuestras latitudes ve con sorpresa como algunos funcionarios eh que a través del voto popular llegan a a desempeñar eh funciones públicas no necesariamente son funcionarios formados ¿no? con esto de formados ¿qué quiero decir? no formados en en conocimiento técnico ¿no? ni hablemos a veces en valores ¿no? un conocimiento técnico específico de la gestión pública y uno dirá bueno el funcionario se rodeará de un equipo técnico ¿no? un equipo de asesores de consejeros en cada una de las diferentes áreas de ser es el caso bienvenido sea pero ¿qué pasa cuando no lo es? entonces es ahí también que la la universidad el servicio público de educación superior en en todas sus formas debe brindar ¿no? debe abrirse también como se ve en otras partes del mundo en Colombia sin ir más lejos esto está mucho más avanzado eh en ámbitos de de consultoría al sector público ¿no? de qué manera también eh la academia puede brindar eh no solo capacitación no solo formación sino actividades de consultoría al sector público para aquellos de análisis ¿no es cierto? eh evaluaciones, monitoreos, propuestas ¿sí? con base científica, metodológica, con conclusiones y recomendaciones que le permitan al tomador de decisiones, al funcionario público designado por la voluntad del voto popular tener eh digamos herramientas ¿no? tener propuestas sobre una base científica que muchas veces es la que permite tomar esas decisiones acertadas más allá de la voluntad o necesidad política coyuntural ¿no? es decir de ese momento en 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 ese espacio en base a la a las relaciones de fuerza que se estén midiendo eh particularmente que tiene que ser algo un poco más pensado estratégicamente y es ahí donde también el rol de la academia eh hay un espacio hay toda una una esfera una dimensión que está por por seguir siendo descubierta. Gracias a Matías por esa reflexión gracias a mi coronel Patricio Aro por permitirnos este espacio eh para llegar al tema que ha sido convocado realmente como eh rector de la universidad de altos estudios nacionales o IAEN que son sus siglas más conocidos en los vecinos ¿no? más cotidiano el IAEN. Usted hizo un trabajo mi coronel sobre seguridad o Ecuador entre la seguridad y la inconstitucionalidad esto nos permite preguntarle su visión geopolítica porque los políticos son los que hacen muchas cosas y que aterrizan en la seguridad que hoy es tema de preocupación en el Ecuador después de este preámbulo de lo que es la academia y a ese nivel que usted regenta pues le queremos escuchar mi coronel en virtud de su último trabajo que está publicado en una revista como Urgo. No, 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 no lo escucho a Max absolutamente nada. Ah, ya, ya, ya. Entonces puede ser que se les haya cortado a ellos. Ya, gracias eh me permito repetir entonces esta inquietud mi coronel después de estos antecedentes entremos eh de lleno a la visión geopolítica en torno a seguridad en el Ecuador. Cierto. Ah. Un saludo a todos ellos. Bueno, no, les daré llegar el saludo. Ya. No sé si me escuchó mi coronel ahí. Ya. Tenemos la reconexión entonces después de haber escuchado al abogado Matías Valdés en su reflexión sobre lo importante que significa la academia. Para ver si era un problema ni señal, pero no. No. Esperemos en todo caso. Ya, entonces eh mi coronel, claro, si me escucha ahora. Parece. A ver, no sé si es que me escucha este momento. Ahora le escuchamos, Max. Ya, gracias. Yo quería entonces entrar ya al tema convocado para esta mañana. escuchar su reflexión en cuanto a la visión que tiene geopolítica y de seguridad en el Ecuador. Toda vez de que su trabajo Ecuador entre la seguridad y la inconstitucionalidad ha dado lugar a muchísimos comentarios. En efecto, en algún momento se hizo un análisis de investigación y una investigación respecto a la necesidad de que el Ecuador legalice la seguridad y las acciones que se pueden realizar al respecto. Uno de los elementos fundamentales es precisamente la ley de uso progresivo de la fuerza. Esta ley que tuvo 21 artículos vetados por el gobierno nacional, es decir, por el colegisnador, ha sido también rechazada por el parlamento y solamente se aceptó un artículo, un veto a esa ley. Entonces, ¿el Ecuador está viviendo hoy entre la seguridad y la inconstitucionalidad? Me pregunto yo, ¿el Ecuador con esa ley empezaría a tener más legalidad para poder trabajar en beneficio de la seguridad de todos? Es fundamental, es fundamental que en el Ecuador nosotros tengamos esta ley de uso progresivo de la fuerza porque normalmente ante la carencia de ese elemento fundamental, quienes en nombre del Estado utilizan el uso legítimo de la fuerza han sido perseguidos, han sido judicializados, han sido afectados en su carrera simplemente por cumplir su deber. Sin embargo, hoy frente al escenario que describió el mes de junio en el Ecuador ante un grado inusitado de violencia, estos cambios que se dieron en la ley de uso progresivo de la fuerza siguen de alguna manera también cuestionando y afectando a los servidores que en nombre del Estado, repito, Policía y Fuerzas Armadas, especialmente Policía, están siendo afectados. Pero es un paso sumamente importante, la ley ya va a ser aprobada, mejor dicho, ya ha sido aprobada y no tiene ninguna alternativa el Ejecutivo de volver a vetar los artículos que vetó en esa ley. Entonces, hoy el Ecuador se va a definir entre la constitucionalidad, es decir, entre aspectos constitucionales y legales para poder enfrentar a una inseguridad, cada vez más creciente, que no es una inseguridad que se origina en el Ecuador, en toda la región, en América del Sur, la inseguridad está presente, en América Latina la inseguridad está presente y vemos que es una inseguridad que se origina por el crimen internacional organizado. El crimen internacional organizado a través del tráfico de drogas, especialmente, y la ejecución de todos los delitos conexos, que ese tráfico de drogas implica, está dando un ambiente de inseguridad a todos los ciudadanos que bajo la responsabilidad del Estado, no estoy diciendo responsabilidad del gobierno, sino la responsabilidad del Estado debe ser articulada nuevamente para garantizar con obligación del Estado también la vida y las propiedades de los conciudadanos. Ese es el mensaje didáctico, digamos, pero en la práctica, mi coronel, esta ley nos permite avizorar la duda que usted plantea como un resultado de esta falta de visión real, lo que ha dicho Matías, una cosa es la realidad y otra cosa es la academia. Acá siempre hemos estado proponiendo una frase del Dalai Lama, muy coloquial, pero también muy profunda, que más vale una onza de práctica que una tonelada de teoría. ¿Cómo estaríamos en ese ámbito de reflexión, mi coronel, frente a la lucha a muerte que se ha desarrollado contra los carteles y viceversa? Ellos no quieren desaparecer tampoco así de fácil. Así es, el Estado es el responsable y junio para los ecuatorianos, Matías, debe estar muy bien enterado como un seguidor de nuestra política y nuestra vivencia como país andino de lo que sucedió en el mes de junio, que no fue sino un coletazo de lo que sucedió en octubre del año 19. Entonces, junio nos dio lecciones sumamente importantes, le dio lecciones, repito, al Estado ecuatoriano. El Estado se compone en el caso ecuatoriano por cinco funciones, cinco funciones que rompen el esquema de una república normal y tradicional, es decir, el espíritu de la revolución francesa en el establecimiento de las tres funciones del Estado, o los tres poderes del Estado, fueron rotos con el incremento de una función electoral y también una función de control social. Ante esto, el Estado ecuatoriano no tiene otra cosa, perdón, no tiene otra cosa que fortalecerse. Como tal, es la primera lección aprendida de octubre, 19 y de junio de este año. Es importante que el Estado se fortalezca no solamente a través de la creación de diferentes cuerpos de seguridad, todo lo contrario, el Estado debe fortalecerse desde una selección adecuada de los tomadores de decisiones hasta un conocimiento amplio y cabal de la realidad que viven los pueblos. Entonces, frente a esa tonelada y a esa onza de Gandhi, definitivamente el Estado tiene que tener conocimiento profundo de sus realidades, pero tiene también que manejar ese conocimiento y esa teoría para poder convertir la vivencia en políticas públicas que beneficien a los ciudadanos en políticas públicas, que se enfrenten a la realidad, a la dura realidad que están viviendo los pueblos, especialmente en el caso ecuatoriano. De acuerdo, mi coronel, de acuerdo, la visión es correcta, pero en cuanto a los hechos, cuando los hechos superan las palabras surgen las inquietudes. Acá tenemos la posibilidad de ver que no cambia el mal ejemplo de un parlamento cuestionado, inclusive sin credibilidad, y de un presidente que se le acusa de ébil timorato y los índices de inseguridad van creciendo ahora mismo ya con esta presunción o mala noticia que dio el embajador de Estados Unidos, que ya ha sido ahora penalizado por la Contraloría, porque dicen que hay indicadores de orden penal, de responsabilidad penal, con generales, es decir, la presencia de narcogenerales, ¿esto ya ha llegado a un nivel máximo de inseguridad o no? Ha llegado a un máximo de inseguridad, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que decía Matías, la vasija no está reforzada. La vasija no está reforzada en la medida de que si el embajador de los Estados Unidos, nada menos que él, dice que hay narcos generales o narcos que están relacionados con narcotráfico, pues eso es que la vasija está absolutamente débil, absolutamente frágil y posiblemente está ya hasta rota. Por lo tanto, allá no caben ni valores ni conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Una reingeniería profunda en el sistema de educación. Nosotros debemos recordar que se pensó hace algunos años establecer un reforzamiento en el sistema de educación, generando cursos de cuarto nivel, es decir, doctorados al más alto nivel. Sin embargo, en las bases, en la educación primaria, en la educación del niño, en la educación básica, no se hizo absolutamente nada. Y es ahí cuando deben reforzarse los conocimientos, deben reforzarse los valores, debe reforzarse la vasija, a decirle Matías Maldés. Gracias, mi coronel, por permitirme profundizar en esta inquietud, porque en realidad, ¿qué se está haciendo para que arriben a los aspirantes idóneos a títulos de cuarto nivel y que realmente decoran las paredes con PHDs, con masterados, y simplemente no han sido ni un ápice constructores de un mejoramiento como seres humanos? Es decir, los títulos no validan el mejoramiento como ser humano. Y usted ha profundizado en el hecho de que debemos ir a la fase inicial de educación. Es decir, la primera escuela que es la casa o el primer lugar que es la escuela, mi coronel. ¿Por dónde estaría usted alineándose? Sí, es decir, es un complemento sustancial. Nosotros no debemos olvidar el triángulo básico de la educación, es decir, la escuela, hogar y profesor. Entonces, en este esquema, nosotros, en este triángulo existente, el hogar es la primera escuela y la primera escuela también es el hogar. Entonces, esa guiada fundamental que se propone debe ser reforzada y debe ser reforzada por parte del Estado. La educación primaria también es sustancial, pero el Estado es el responsable del control, de la legalización, de la acción permanente en el accionar y en la formación de nuestros niños, especialmente para que luego continúe un camino de educación que puede terminar, desde luego, en educación de cuarto nivel, con títulos de doctorado o PHD. Sería lo idóneo. Pero en todo caso, ahora vamos en el... Usted es también un analista y tiene un PHD en política. Y mi querido coronel, le pido muy comedidamente cómo solucionar el tema que según los líderes motivan estos dos paros que han sido indicadores de máximo irrespeto a la ley o al Estado de Derecho, que son octubre del 19 y junio de este año 2022. El área rural, abandonada en todos sus aspectos económicos, sociales, inclusive psicológicos. Sí, es decir, las reacciones, desde luego, que son, primero, una consecuencia de la mala distribución de la riqueza, la mala distribución de la riqueza orientada, no de ahora, iniciada, no ahora, sino hace muchos años. Y hay alguien que dice esto, nace en el siglo XVI. Sin embargo, nosotros debemos diferenciar la situación de las comunidades indígenas sin casi oportunidad. No es lo mismo la oportunidad que tiene hoy, en pleno siglo XXI, un niño que nace en una comunidad que está ubicada a 3.200 metros de altura, frente a un niño que, de cualquier condición económica, que nace en la ciudad de Quito, por ejemplo, o que nace en la ciudad de Guayaquil o de Ambato. Pero esta falta de oportunidades debe ser regulada, debe ser distribuida por el Estado ecuatoriano sobre la base, no de dáribas ni regalos, sino sobre la base de la educación, sobre la base de la educación orientada para la vida, no orientada hacia otros intereses, sino orientada para la vida. La educación es fundamental y es la parte sustancial para el desarrollo de los pueblos. Definitivamente, eso está absolutamente claro. Esas condiciones, insisto, para algunos autores y analistas, surgen desde la conquista española a nuestro territorio, pues, en muchos casos sigue vigente. Y también, desgraciadamente, la conducción de los líderes del movimiento indígena se orienta hacia la acción política o está orientada a la acción política por los mismos problemas de la conducción política que ya hizo Mella, ha hecho Mella profunda en el Ecuador. Es decir, la diferencia entre un político que conduce un levantamiento indígena y un político que conduce una manifestación con la finalidad de alcanzar el voto de sus ciudadanos para llegar a una dignidad de elección popular, no hay mayor diferencia, no hay ninguna diferencia. Entonces, nuevamente, la educación juega un rol sumamente importante, la acción del Estado juega un rol importante, y la acción de los líderes políticos juega también una acción importante. Mi coronel, le surge entonces de manera imperativa preguntarle, en época de pre-campaña electoral para gobiernos seccionales, que al final la suma de las partes hacen el todo, y es importantísimo entonces que se administren correctamente los GAT, desde parroquiales hasta cantonales, así como prefecturas, para que el Estado tenga una mejor estructura en cuanto a desarrollo. Usted, por favor, ayúdenos a discernir qué está pasando con el pensamiento del pueblo, como masa, como votante, como elector, frente a la reflexión. Los mismos de siempre, otra vez, no habrá orcritos que eran gente nueva, y ¿cuál sería el candidato idóneo entonces? 279 movimientos y organizaciones políticas que se disputan el electorado a nivel nacional para llegar a los gobiernos autónomos descentralizados, manifestados por alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, dicen lo que está o cómo está manejada la actividad política en el Ecuador. 279 movimientos y partidos políticos que de manera alguna tienen una estructura, que de manera alguna tienen una escuela de liderazgo, que de manera alguna tienen ideología. Hoy hay un artículo muy interesante escrito por el colega Santiago Basave, en el que determina que sin ideología, sin ideas, definitivamente no puede estructurarse un partido político, y eso es lo que está sucediendo, es decir, eso da la medida de que los movimientos y organizaciones políticas sin ideología, sin trabajo, sin orientación de la actividad que pretenden realizar, tienen otro interés. ¿Cuál es el interés? Nos preguntamos, la respuesta sabemos todos, ¿cuál es el interés de cada uno de ellos? ¿Cuál es el interés que tienen los políticos en llegar a cargos de elección popular sin ideología? Entonces, la ideología y los otros elementos que faltan en estructura, en liderazgo, en escuelas de formación política y en renovación de líderes, es sumamente importante y eso no se da. Desde luego eso repercute también en el electorado, entonces ese electorado, si no tiene o no ve ideología en los movimientos y organizaciones políticas, simplemente se decepcionan al ver que los mismos vuelven en Iquito, está sucediendo un alcalde que fue destituido por actos de corrupción comprobada, ante una apelación de él, hoy puede ser tranquilamente nuevamente alcalde de la capital de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque sus electores tampoco definen claramente cuál es el pensamiento o la ideología de este candidato. Entonces, también los ciudadanos estamos en la obligación de por lo menos identificar ideología, pensamiento y acción y orientación en los candidatos. Pero si no tienen los candidatos, ni ideología, ni pensamiento, ni acción, pues eso mal podemos encontrar nosotros en ellos. Por lo tanto, el torno vuelve a estar dándose la vuelta sobre el mismo eje. Entonces, sobre los oportunistas, sobre los populistas y sobre los que buscan llegar al poder público con la finalidad de obtener recursos en sus propios beneficios. Entonces, usted nos está indicando que no es culpa de los partidos, si es que les acepta el pueblo. No es culpa de los candidatos, si la ley lo permite. Y no es culpa de los electores de elegir rápidamente para poder sacar su comprobante de votación, nada más. Entonces, no tenemos otras aspiraciones reales de cambio. Y ahí estaría entonces un factor de inseguridad realmente preocupante. ¿Esa sería el mayor nivel de inseguridad, mi coronel? Hay un culpable y es el sistema político. El sistema político está estructurado por partidos políticos, por ideología, por candidatos y también por electores. Por lo tanto, el sistema es el que debe cambiar, el sistema es el que debe ser renovado, el sistema es el que debe ser actualizado. Pero a los políticos no les interesa. A los políticos no les interesa que si se montan empresas electorales, inclusive a nivel parroquia, pues definitivamente eso no va a suceder. Y no va a suceder porque el interés de quienes hacen la acción política es mucho más grande. Y eso repercute en la calidad de la política. Nosotros, por diferentes sectores de opinión, por diferentes segmentos como el latinoamerómetro, por ejemplo, determina que la clase política en América Latina es una de las clases de acción peor consideradas. Y en Ecuador es la peor considerada. Nosotros vemos que hoy el Parlamento está con índices de credibilidad y confianza bajo los 10 puntos. Estamos viendo que la acción de las instituciones también ha bajado sumamente su grado de credibilidad y confianza. Inclusive, esa acción se repercutió en instituciones que tradicionalmente se mantienen como las de mayor credibilidad y confianza, como es la Iglesia Católica o son las Fuerzas Armadas. Pero la acción política en el sistema político debe cambiar. Los políticos, las personas que hacen la política deben ser capacitados, deben ser adoctrinados, deben tener una estructura, deben formar a un partido. Y no ser parte de lo que hoy se dice de los partidos de alquiler. Entonces, también se decía que nuestros candidatos hoy a los gobiernos autónomos descentralizados, primero se han puesto los zapatos y después las medias, porque muchos de ellos, muchos de ellos, se proclamaron candidatos a una dignidad de elección cuando no tenían siquiera partido político. Y los partidos políticos estaban dispuestos ahí para obtener algún rédito al entregar el apoyo a una candidatura. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. El sistema político es el que debe ser renovado y debe ser actualizado. Perfecto. Mi coronel, yo tengo una particular curiosidad muy personal. Siempre me inquietó su obra Fuerzas Armadas, Pretorrealismo y Calidad de la Democracia. Usted hace un estudio bastante definido entre Ecuador y Uruguay. ¿Qué tanto ha cambiado desde su obra con respecto a esta realidad que vivimos casi 10 años después? Bueno, es un trabajo que tomó algunos años y realmente tomó un trabajo muy intenso, tanto en el Ecuador, cuanto en Uruguay. En Uruguay yo tuve la oportunidad de participar con actores directos del Frente Amplio que gobernaban en ese momento Uruguay. Y uno de ellos fue Pepe Mujica, que era presidente de la República y después senador de la República Oriental de Uruguay. En momentos en que las condiciones habían variado tanto y las condiciones de Uruguay realmente son halagadoramente democráticas. Eso, Matías, me puede dar la razón. Las condiciones de Uruguay son halagadoramente democráticas porque existe una participación, existen partidos políticos serios. Los partidos políticos en un momento determinado, inclusive, están sobre el nivel de aceptación de las propias fuerzas armadas. Entonces, en Uruguay me refiero. Entonces, esto se ha mantenido en un péndulo político. Hoy el gobierno está en la derecha y el presidente actual de Uruguay representa también esa misma condición. Vemos que las condiciones de vida del pueblo uruguayo realmente son de alto nivel y la calidad de la democracia de Uruguay con Costa Rica son las de mayor alto nivel en América Latina. Mientras que en el Ecuador, que es lo que ha sucedido en estos 10 años, está degradada. La clase política se ha degradado en la medida de llegar a los más bajos niveles. Un parlamento sin ninguna credibilidad ni confianza es un parlamento que en un momento determinado pone en cuestionamiento la actividad del presidente de la República y que se hace inclusive, a vista de todos, un hackeo al sistema de votación electrónico para destituir o tratar de destituirle al presidente de la República legítimamente electo. Entonces, esto da la medida de que la calidad de la democracia en Ecuador sigue en caída, mientras que en Uruguay, inclusive por la reacción del Uruguay frente al COVID, las cosas han ido mejorando ostensiblemente. Uruguay es un ejemplo de democracia para Sudamérica, es un ejemplo de democracia para América Latina. Centroamérica también no está en sus mejores momentos de democracia a excepción de Costa Rica. Y, es decir, en la República de El Salvador nosotros vemos que por la acción de Bukele se están poniendo las cosas en orden, pero Bukele ha sido cuestionado severamente por las organizaciones de derechos humanos, por el propio gobierno de los Estados Unidos, en donde ya se le califica de autoritarismo. En qué medida la acción de Bukele es autoritaria, en qué medida la acción de Bukele es antidemocrática e irrespetuosa de los derechos humanos. Es decir, son valoraciones que nos permiten a quienes hacemos investigación tener los suficientes elementos para determinar las causas y el accionar de estos gobiernos que permitirán determinar en un momento la calidad de la democracia. Bueno, es el mensaje en esta mañana del coronel Particio Aro Ayerbe. Matías, por favor, tienes un minuto para alguna reflexión o alguna inquietud para cerrar ya esta parte del diálogo que ha sido buscando siempre la visión geopolítica y la inseguridad en el Ecuador. Y casi, casi estamos entendiendo estas dos aristas de una misma mesa, dos patas de una mesa que es el pueblo donde come o no come. Mi querido Matías, te escuchamos. Sí, justamente siguiendo la línea de análisis de Patricio, y lo hemos mencionado en el programa varias veces, la democracia está compuesta de un sistema y uno de los sectores más importantes es el sistema de partidos políticos. Estamos acostumbrados o mal acostumbrados en estas latitudes a confiar en candidatos y no en ideologías, no en plataformas electorales, no en plataformas partidarias. La gente termina votando, los electores terminan votando una cara linda, acompañado por buenas intenciones, por un buen marketing político. Y hoy en día vemos también, también en el ámbito académico, toda una proliferación de la industria, básicamente, ¿no?, del marketing político. Hay un académico ecuatoriano que ha sido muy exitoso en la campaña, en las campañas de Mauricio Macri en Argentina, ex profesor de Flaxo, en marketing político, por encima de la discusión de ideas, por encima de la discusión de horizontes posibles. Haciendo también un raconto de lo abordado por el entrevistado, a mí, desde afuera, me llama la atención cómo hay tanta reticencia cuando las fuerzas de seguridad, bueno, en especial las armadas, pero las fuerzas armadas en Ecuador tienen también participación en funciones de seguridad interna. ¿Cómo existe cierta reticencia a brindarle las herramientas legales para el uso de la fuerza en situaciones específicas? Obviamente, la manifestación de la delincuencia en la calle es una de las formas de la delincuencia, pero vemos que Ecuador, al igual que muchos de los países de América Central, las bandas criminales muchas veces terminan operando desde dentro de las prisiones sus operaciones en el afuera. Y este avance de la operación criminal va de la mano también de la narcopolítica, para que ellos puedan operar tienen que haber miembros de los diferentes estamentos de gobierno, no solo hablar de narcos generales, hay que hablar de narcos políticos, hay que investigar los tráficos de influencia, hay que avanzar en que la Asamblea ponga la carne al asador y de una vez por todas se elabore un marco, hay una propuesta, ando vueltas, un marco legal sobre el control del tráfico de influencias, ¿no es cierto? Y avanzar también en la investigación de los vínculos de la política, no solo de elementos de la Fuerza de Seguridad y Fuerzas Armadas, sino de vínculos de la política con organizaciones criminales, y en especial aquellas vinculadas al lavado de activos, ¿no es cierto? Vale destacar en ese sentido que, bueno, Ecuador, claro, está en una zona geográficamente complicada, ¿no? Porque de ser un país de tránsito, ¿no es cierto? Para despachos de sustancias, o quizás vinculado al lavado de dinero por esta cuestión de estar dolarizado, vemos que la violencia se ha trasladado de las cárceles a las calles, y vuelvo a decir, esto también es una cuestión propia y coincido de la clase política gobernante, que a su vez tiene secuestrada la juventud. Esto hay que decir, el presidente Lazo en algún momento mencionó, hizo hincapié de esto, creo que después por ahí, no sé, habría que retomarlo, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que se le brinda en los escenarios posibles de hoy a nuestra juventud, en nuestras latitudes? ¿Cuáles son las opciones? Porque en otros continentes también se discute qué hacer con la juventud para que no se radicalice, por ejemplo, para que no forme parte de bandas terroristas, de bandas extremistas. En nuestro caso, una de las posibilidades de inserción laboral, de desarrollo, de formar parte de un algo superior a sí mismo, son las organizaciones criminales. Pero en países donde no se genera empleo, donde no se genera empleo genuino, donde el trabajo es mayormente informal el que se crea, la labor gubernamental, el trabajo estatal, el trabajo público, termina siendo muchas veces una de las mejores opciones para aquel que quiera hacer las cosas bien. Tenemos que repensar en la creación del empleo de la mano del sector productivo, de la mano del sector privado, de la mano de las oportunidades. Creo que ese es un debate primigenio que se tiene que dar para atacar las raíces que generan en la juventud el vínculo con estas bandas. Gracias, Matías Valdés. Mi coronel Patricio Arroa Hierve, Eduardo Patricio, del linaje de los Lores, del linaje de los Héroes. Le escuchamos de su mensaje final. Gracias, Max. Sí, simplemente pedirles a los ecuatorianos, estamos frente a un proceso electoral muy importante, no solamente porque se van a renovar todos los gobiernos autónomos descentralizados, sino porque en muchos casos, en muchos casos, desde allí va a surgir un potencial candidato a la presidencia de la República y a lo mejor el presidente de la República, porque también muchos utilizan las alcaldías y las prefecturas o estas posiciones de poder para hacer una plataforma, un trampolín hacia la presidencia de la República. Entonces, llamar a la conciencia de los ecuatorianos a que busquen o exijan ideologías, planes, programas de gobierno en los gobiernos autónomos descentralizados y no solamente buena fe, entre comillas, a los candidatos que se van a presentar o si ya se han presentado para estas elecciones. Además, a la ciudadanía de Ambato, a la gran audiencia de Radio Cira y del vecino Max Marín, pedirles que ingresen a la página web del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Las maestrías se conducen virtualmente, por lo tanto, no necesitan salir de la provincia, no necesitan salir de sus hogares para continuar unos programas interesantes de estudios como ofrece el Instituto de Altos Estudios Nacionales en programas académicos de cuarto nivel. Agradecer el espacio a nuestro vecino Max Marín, agradecer siempre a Matías Valdés y contar con su amistad y compromiso con el análisis político, con el análisis de seguridad que hemos venido realizando. Matías, un buen día. Max, muchas gracias. Un buen día.